El Ejército de la Vida ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso, 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 permiso! No, no, no... ...entonces el gobierno europeo ...tiene que hacer el equipo... ...de qué es la falta. Pero oígame, la falta. Oye, el técnico... ...la falta se la anota al capitán del equipo. Escucha usted eso... ...al capitán del equipo. ¿Qué sabe cuándo se anota el capitán del equipo? Aquí. Cuando... ...cacía han sido reuniones. Aquí han sido reuniones... ¡Ene! 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 Si yo no lo hago y se lo canta al equipo, no lo van a cantar a mi casa. A ver que te lo van a cantar. Eso lo tiene todo. Es lo que el Cristian dice. Oye, ¿se puede darme dos patas? Vamos a llegar. Vamos a intentar cantar. No, no. 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 No, no, no. Eso es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Aquí nunca se hizo una reunión aquí. Es de mí, es una mentira. Es una mentira. Aquí nunca se hizo una reunión. Es una mentira. Para tomar decisiones, de este juego. Usted lo sabe, que la única reunión que hicimos fue a usted. Menta y nosotros. Ay, que me están diciendo que se hicieron una reunión, que yo no estaba haciendo. No, no, no. Yo estaba el primer día del juego cuando estaba aquí. a un ténico se le pone el capitán del equipo ¡Claro! ¡Ahí es! ¡Él le quiere pasar por encima de la falla! ¡Esperate! ¡Esperate! Ahora yo hago, ahora yo hago, escúchame tú amigo ¿Quiere decir que si todo el mundo le canta al ténico y yo sin dar un FAO me van a sacar a mí de juego? ¡No tiene lógica! ¡No tiene lógica! ¡No! ¡Eso no es regla! ¡Esta regla la está poniendo tú! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Él sabe de baloncesto de la falla! ¡Y se lo dijo! ¡No! ¡No! ¡Este se habló que de los primeros jueves! ¡No! ¡Eso no se le doy! ¡Se habló de eso! ¡Eso no se le doy! ¡Se habló de eso! ¡Se lo dijo que se le doy! ¡No se le doy! ¡No se le doy! ¡No se le doy! ¡Se habló que un técnico es para el capitán del equipo! ¡Ela es la directiva! ¿Se lo dijo eso? ¿Se habló eso? ¡No se le doy que se iban a llamar los dos! ¡Exactamente! Yo, 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 yo... ¡Eso es fácil! ¿Párense nuevo capitán de aquí? ¡Mira! Vente el fútbol Domingo Blas Vamos a ir on A con el otro Eso es nadie ¡Eso no tiene loje! ¡Eso no tiene loje! ¡Eso no tiene loje! ¡Eso no puede agarrar un jugador! ¡Eso no tiene problema! ¡Está muy jugando! ¡No! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¿A ti por qué? ¡Tú no tienes grabado, baby! Yo quiero comer el héroe ahorita yo, para que tú no pongas tu página. Déjame decirte que ahorita la jugada cuando era la banca se le daba el capitán, guárdalo ahí. El capitán del obvio, la banca es el capitán de la banca, ese de esos. Por el menor, por el menor. ¡Esto es el capitán! Acá cayó la pelota. y hermana la 9 para ¡Aplausos! Disparó el estómago de la media luna, bien abierto, 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 insomnio, con los brazos, afuera, ahí, vamos a ver, el partido. 3-21, corre uno, vuelvo a clima, mi pana. Pizarra, la jugada para ahí, ¡bien! Ahí, saque, por el siguiente, lleva la pelota, el disparo de tres, falló, el rebota de 24, la pelota, se quedó aquí, se quedó aquí, el disparo de tres, falló también, el rebote por allá, el palito dijo, ¿aí está, dígame, detenido, con tu cara, la 03, 15, 15, 15, ¡bien! 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 Yo quiero, yo quiero, behaviour de losίνates, No, 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 no. No, 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 no.